Y vámonos directamente a Israel. En este momento están, por supuesto, de luto después del atentado terrorista que dejó cuatro muertos. Esta es la información. El terror volvió a sorprender en Israel la noche del miércoles. Al menos cuatro personas murieron y seis resultaron heridas, cuando dos palestinos abrieron fuego en un barrio de bares y restaurantes de Tel Aviv. La zona es cercana al Ministerio de Defensa y al Cuartel General del Ejército. La policía identificó a los agresores como dos primos procedentes de la región de Hebrón, en la Cisjordania ocupada. Desde que inició la ola de violencia en octubre pasado, se han registrado 207 palestinos y 28 israelíes muertos. Y hace pocas horas conocimos Roberto que Israel envió dos batallones adicionales a Cisjordania después de este atentado en Tel Aviv y que en el momento el gobierno anula 83 mil permisos de viaje para palestinos con motivo del Ramadán. Gracias Camilo. Por supuesto, si llega a nuestra mesa de trabajo alguna información adicional, la estaremos compartiendo con ustedes en el transcurso del programa. Juan, nuevamente aparece el terrorismo como básicamente la única manera que tienen algunos de los grupos más radicales dentro de Israel de dialogar con el gobierno israelí. ¿Sabes lo que es aquí un poco el tema Roberto? Es la hipocresía. Porque este grupo del cual militaban los dos terroristas no son los que se venden o los que se autodominan radicales. Justamente son grupos que viven en la Cisjordania, que están amparados dentro de la autoridad palestina, que tienen una autonomía absoluta y que en vez de apostar al diálogo y a la construcción de un futuro pacífico, apuestan a la guerra, a la violencia, al crimen. ¿Y por qué lo digo? Porque en los últimos meses la autoridad palestina de Mahmoud Abad, olvidémonos del Hamas, el Hamas es una organización terrorista que no apoya el diálogo, pero de vuelta, los que supuestamente apoyan el diálogo han incentivado esta guerra de terrorismo. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por debilidad? ¿Por miedo? ¿Por que están sugestrados? El presidente Mahmoud Abad fue a visitar a las familias de los terroristas que se inmolan, que se suicidan, a congratularse y a decirle a sus hijos son mártires y héroes. Esto lo que hace es incentivar que haya más de esto. ¿Por qué lo hacen? Porque no tienen el, yo diría, el coraje, porque no asumen la responsabilidad, no están dispuestos a asumir la responsabilidad y a decirle a los palestinos, todos los que les vinimos prometiendo durante años, no lo vamos a conseguir. No vamos a conseguir el 100% de reclamo territorial. No vamos a conseguir que todos los que se fueron, fueran a regresar. Tenemos que sacrificar algo para la paz, pero tenemos que estar comprometidos hacia esa paz. Pero Roberto, si yo me pongo a negociar contigo y yo no estoy dispuesto a dar algo a cambio de ganar mucho más, no lo soluciono. Y por eso la semana pasada hubo una conferencia en París convocada por el gobierno de Francia que no tenía ningún propósito. O sea, cuando no están las partes involucradas en la mesa, ¿cómo quieres resolver una situación? No hay en la historia mundial un caso donde se haya resuelto una situación sin la presencia de las partes que vengan, que escuchen y que entre ellos lo resuelvan. Hay un movimiento ahora también para boicotear a Israel por parte de algunas empresas. ¿Cómo está eso? ¿Qué está haciendo Israel para defenderse de eso? Primero, cuando se habla de que Israel está aislado o no tiene aledos en el mundo, la convocatoria y la respuesta de hoy fue tajante. Todas las naciones civilizadas del mundo, todos los países occidentales salieron claramente diciendo basta de esta ola de terrorismo, lo que pasó ayer fue atroz y no lo podemos sostener y no hay que forma de justificarlo. Con lo que tú decías, este movimiento que se llama boicote, desinversión y sanciones es un movimiento absurdo. ¿Por qué? Porque lo que busca es frenar la inversión, frenar el diálogo, frenar la construcción, pero cuando tú haces eso, afecta generalmente a millones de palestinos que viven de esta economía. O sea, el judío que vive en Israel no se va a perjudicar a lo más bien. Se perjudican todos porque la sociedad es una sociedad totalmente... Totalmente, cuando ellos lo que dicen es que no haya fábricas en la zona de los territorios, el que se perjudica directamente es el palestino que vive, que le quiere traer a su familia comida a la noche a la mesa y a esa persona no le importa muchas veces el resto, lo único que quiere es que tu hijo coma, que tenga educación y que pueda salir tranquilo a la casa. Por eso, Roberto, aquí no hay otra solución sino sentarse a la mesa, dialogar y resolver este problema de una vez por todas. Una de las cosas que estamos viendo es, quizás, o sea, no es un acercamiento original, no muy tradicional, de Israel con Rusia, con China. ¿Hasta dónde las tensiones con Estados Unidos son reales y cómo pueden perjudicar el proceso de paz? Las relaciones con Estados Unidos entre Israel son únicas. No hay otro aliado más fuerte para Israel que Estados Unidos, no hay otro aliado más fuerte para Estados Unidos que Israel. La cooperación internacional entre ambos países, la cooperación bilateral en temas de seguridad es increíble y absoluta. China y Rusia son dos jugadores... Pero los que nos dicen que nunca las relaciones entre Estados Unidos e Israel han sido peores, de que hay un altísimo nivel de desconfianza en el gobierno de Netanyahu con Obama. Vamos por parte, que no simpaticen quizás personalmente el presidente Obama con el primer ministro Netanyahu, creo que en los últimos meses hubo manifestaciones públicas. Que eso repercuta en la relación entre ambos dos países no es verdad. ¿Y por qué? Porque la relación entre Israel y los Estados Unidos no se basa en personalidades. Es una relación mucho más sólida y más profunda que se basa en los valores que estas naciones comparten. Israel es el único país democrático, el único país donde hay libertad, el único país donde las mujeres tienen derechos, el único país donde hace dos semanas hubo un gay parade en el Medio Oriente, cuando están degollando a personas donde la mujer tiene que cubrirse desde aquí, en Israel cientos de miles de homosexuales van a festejar la libertad sexual y la identidad sexual que quieren. Y entre ellos muchos de origen palestino. Árabe, el único país donde un árabe vota en el Medio Oriente está en Israel. Pero no solamente eso, donde los árabes gays se pueden ir a manifestarse en una manifestación pública. La Miss transgender de Israel es un árabe que ganó la competencia la semana pasada. Muchísimas gracias, mi querido amigo. Muchísimas gracias. Y por supuesto, mi solidaridad con el pueblo israelí en este momento de tanto dolor. Gracias. Regresamos en solamente unos minutos. Se nos une ya este panel de colegas con los cuales vamos a estar analizando qué es lo que pasó en el Día Político hoy. No se pueden perder el debate de Ana Navarro con uno de los principales asesores de Trump. Vale cualquier cosa, sobre todo cuando en estos momentos vemos que tanta gente pusila y no sabe para dónde ir y algunos van en la dirección que no deberían de ir. Regresamos. Regresamos. Regresamos.